Hemos sido invitados, agradecemos a la universidad para explicar estos 14 días cómo venía siendo el sistema, que para nosotros lo vemos altamente positivo, un cambio generacional después de 72 años. Hoy no hemos tenido quejas normales, pero a veces por el desconocimiento, por la falta a lo mejor de información, que estamos trabajando no solamente con la aplicación, sino también estamos trabajando conjuntamente con el municipio, con la parte de libritos, con papel, para lo que es gente adulta mayor, gente que no nos adaptamos a veces al nuevo sistema de los celulares. Bueno, estamos trabajando en eso y nos hemos comprometido a seguir puliendo algunos detalles que pueda llegar a haber para que el día 6 de febrero, cuando empiece la universidad a pleno, no tengamos ningún inconveniente. Julio, ¿cuáles han sido las principales inquietudes que ha planteado la comunidad universitaria con la presencia de los gremios, de las autoridades? No, es simplemente plantear el transbordo, es decir, cuándo es lo que tengo que demorar de un lado a otro. Nosotros lo hemos visto ahora en tiempo real, que un pasajero que antes demoraba una hora para venir del Castelli, hoy lo hace en 45 minutos, por más que tenga que hacer un transbordo. Hoy tenemos una línea pura y exclusivamente para la universidad, que es el ramal U, que es un ramal directo que demora mucho menos de lo que demoraba cualquier otro recorrido anteriormente. Entonces, eso va a hacer que todos los refuerzos que vaya a haber desde la universidad hacia la plaza y desde la plaza hacia la universidad, van a ser con ramal U, para que la gente llegue mucho más rápido. ¿Hubo algunos cuestionamientos a la aplicación que ha puesto la SAT en la web? Bueno, sin ninguna duda que la aplicación está en modo beta, todavía no está funcionando a medias. Esto tenemos que entender que la empresa tenía 60 días después de aplicar el sistema y se aplicó el mismo día que salió el sistema. Es decir, lo estamos trabajando con la gente de Córdoba y puliendo detalles. Vuelvo a repetir, es un cambio generacional que se ha hecho y no es fácil que todo salga bien el primer día. Pero en el balance de estos 14 días, para nosotros es altamente positivo. ¿Para la próxima semana están pensando en hacer una especie de relevamiento, de prueba del funcionamiento? No, no hemos puesto a disposición de la universidad, de trabajar en conjunto, de ir a hacer una prueba real, en el mismo terreno, tomar el colectivo, o agarrar un auto, llegar hasta la plaza con la línea que venía, cuánto tengo que demorar. Porque en la plaza no se demora más de 5 minutos para hacer un transbordo. ¡Gracias!